Durante la primera etapa de los Alpes dentro del Tour de Francia, el esloveno Primoz Roglic del equipo Loto conquistó la jornada como primer lugar, bajo la sombra del colombiano Rigoberto Urán de Cannondale, que cerró a tan solo 1 minuto 13 segundos de líder de la carrera. Así Urán se posicionó como segundo general de la competencia, empatado con el francés Romain Bardet, ambos a 27 segundos del líder Chris Fromm del equipo Sky, quien arribó en tercera posición en los Alpes. En el cuarto lugar llegó el francés Warren Baguil del equipo Sunweb y en quinto lugar el español Mike Landa, coequipero de Fromm. Mientras que el colombiano Nairo Quintana de Movistar, uno de los favoritos de la competencia, no pudo completar de manera óptima la carrera, arribando en la posición 23 a 7 minutos y 47 segundos del ganador Roglic. Tras esta primera etapa alpina, este jueves arranca la segunda carrera con llegada a la cima de Lizard.